Estos son los dos taquitos que me sirvieron por 30 pesitos Cien hechecita la tortilla mire Ahorita nos vamos a echar este tamalito de carnitas Estas carnitas yo las considero top 5 de Michoacán la verdad eh Yo soy de puré pero pero tengo 25 años aquí en Tangancícuaro De carnitas con puros frijolitos Lo mejor de lo mejor aquí de Michoacán Te cintas un tamalito y una ordencita son 100 pesitos Estas son las carnitas más famosas de todo Tangancícuaro Michoacán Amigos tenemos nueva locación el día de hoy Estamos en un muy bonito municipio aquí de Michoacán Yo se que muchos lo van a conocer Pero antes de todo quiero presentarles con quien vengo el día de hoy Mi estimado José Luis como estas Hola amigos como estan Muy bien la verdad muy contento de estar en una nueva aventura Aquí con mi amigo Gerardo Medina Nos venimos a dar el rol por Michoacán A donde nos invitaste el día de hoy cuéntanos Amigos andamos en Tangancícuaro Michoacán Un pueblo muy muy bonito que ahí por ahí les va a estar pasando los baneos Ahí mi amigo Gerardo Para que vean que bonita esta la plaza Y pues hoy tocó banda Así nos recibe el pueblo la verdad Ya nos están esperando Están de fiesta Y me está presumiendo Chelis que dice que aquí venden unas carnitas Extremadamente buenas amigos Ya saben que nosotros aquí nos caracterizamos Por catar las mejores carnitas de todo Michoacán ¿Cómo se llaman esas carnitas Chelis? Carnitas puré pero amigo Puré pero Aquí en la mera plaza Aquí la verdad están muy ricas Yo he venido varias veces a degustar Cuando he venido a Tangancícuaro la verdad están muy muy buenos José más preámbulo amigos Con la banda de fondo Miren nomás Está de fiesta aquí Tangancícuaro Michoacán Vámonos por estas buenas carnitas Michoacanas Qué bonito luce aquí su placita Yo nunca había venido aquí a Tangancícuaro Y corrimos con la suerte de que están de fiesta Miren qué bonito está adornado Allá al fondo se puede ver su bonita iglesia Pero qué bello Qué bello es este municipio Puro Tangancícuaro Michoacán Traigo hambre La verdad sí traigo bastante hambre Entonces estoy apto para comer la deliciosa gastronomía de este lugar ¿Cuáles son las carnitas Michoacanas? Porque yo veo bien hartos puestos Ahí mero Pues la lonita verde Carnitas puré pero Miren amigos Carnitas puré pero Vamos a llegarles a ver ¿Crees que nos dejen grabar? Sí yo creo que sí Pero nos han recibido muy bien No creo que haya ningún tema Para que veas las carnitas más ricas de aquí de Tangancícuaro Ya nos dieron permiso Ya se va a armar aquí el fiestón Patrón Hola hola pásenle pásenle Pues aquí me vienen presumiendo bastante sus carnitas No hombre usted que les crea amigo Todas las carnitas son buenas Todas las carnitas son buenas Todas las carnitas son buenas miren ¿Ya cuántos años vendiendo este delicioso platillo? Aquí ya tenemos en Tangancícuaro 25 años amigo 25 años ¿Crees que me dio oportunidad de pasar poquito para allá para que nos muestre más cerquita las carnitas? Adelante vengase con mucho gusto amigo Bienvenidos Bien amigos Vamos a todos un bienvenido aquí a carnitas Para que ustedes las vean también de cerquita Porque ya saben que también cuenta Pasen amigos El color, el sabor y la textura Ahora sí que nos vamos a pasar hasta tu cocina amigo Llegaron tarde pero si alcanza miren O sea que a qué hora empiezas a venderlas Empezamos a vender a las 8 y media de la mañana a 1 de la tarde Suavecitas Miren nomás Aquí solito dice miren el cuerito Solitas miren Miren nomás ¿Ni ocupas cuchillo? Ni se ocupa cuchillo miren Esta es paletita Miren nomás Miren Ahí se ve la calidad Ay papá Miren nomás Ni mandas a hacer Tú las haces amigo A sus órdenes Tú eres acá ¿Ya cuántos añitos aquí vendiendo? Tenemos 25 años aquí en Tangancicuero amigo 25 aquí Yo soy de puré pero Pero tengo 25 años aquí en Tangancicuero Por eso es que se llaman carnitas puré pero Exactamente Por eso son carnitas puré pero Ah Nosotros somos de puré pero Ahorita ya contamos con otra sucursal Aquí en la carretera nacional Tenemos otra sucursal con mi hijo Ya tenemos tortas ahogadas Tacos dorados bañados con carnitas Gran variedad tenemos ahí Cuando gusten visitarnos también son bienvenidos Poco a poquito vas haciendo crecer el negocio amigo Ahí estamos Y los clientes sobre todo ¿Qué es lo que más te piden a ti? Pues fíjese que aquí todos Todos nos piden amigo Todo les da muy suavecito La paletita El cuerito Todo Gracias a Dios aquí a mis clientes Todo les gusta Todo Todo Buchecito Cuerito Boronitas Ahorita ya se quedó tranquilo Pero hace ratito había mucha gente ¿En el spa de fiesta ¿Qué se está celebrando hoy aquí? Hicieron un desfile del 16 de septiembre De los kinders De los niños Ah Dije ya se adelantaron No estaba faltando Hasta el lunes Oye amigo Miren Aparte de taquito Tamales de harina Tortas Orden Tamal de harina Pero ya no hay Ya no hay ningún tamal ¿verdad? O sea tamal de harina de carnitas Tamal de harina con carnitas No hay ni uno Híjole pues no Llegamos pues tarde amigos Ya son casi las 12 Ya está muy tarde O sea vamos a Vengan si pueden invitarles un taquito A ver pues de una vez A ver Sirveme un taquito Para irlo probando A ver Chetele como le vamos a preparar estos taquitos Y siempre son de tortillitas así Recién hechita la tortilla mire Con cuerito y carnita Por favor Ahora si que como usted me lo recomiende Me voy a ponerlo como si me lo fuera a comer yo A ver Miren nomás ¿Qué precio tiene el taquito patrón? 15 pesitos nada más ¿Tan barato ya? Ya sabe que aquí es barato con nosotros Miren Pero entonces si es puerquito O es otra carne Porque está muy barato Aquí es barato Aquí es chiste que la raza se aliviane La neta Para que se dejen venir La verdad Entonces aquí serían 30 pesitos 30 pesitos ya nomás Miren Justo como miren nos gustan Vamos a prepararnos los amigos ¿Qué que le podemos aventar? Adelante dejo un auto cuerito El piloncito Si De aquí al frente tenemos salsas Pásenlo y prepárense los ojos Muchas gracias Michelis Pues te me adelanté Ya me sirvieron a mí ¿Qué te vas a pedir tú? No pues yo tengo otra copia Un taquito con copia ¿no? Pues yo creo que sí Aquí al amigo La verdad están muy buenos Ahorita tú me dices ¿Qué onda? Vamos a calar amigos Mientras Vámonos los preparando Para que vean ustedes también Aquí la calidad Aquí le podemos poner salsita En muchos lugares Solamente hay puro chiles en vinagre Salsita Para los que les guste Limoncito La verdurita Lo que no puede faltar Obviamente Los chilitos en vinagre Y aquí ya están Un pasito de buche Para que se los pongan No pues ahora sí Usted se está ganando el cielo Amigo Muchísimas gracias Una cortesía de la casa Ya saben que nos gustan aquí Machín las carnitas Mira ya nos arrimaron Un pedacito de buche La verdad es que La hospitalidad aquí ¿Qué te dije amigo? Te reciben bien a gusto Va bien Va bien La recomendación va bien amigos Nos dieron un pedacito de buche La verdad es que Muy muy rico Estas carnitas Yo las considero Top 5 de Michoacán La verdad Entonces ahorita A mi amigo Gerardo Les va a decir ¿Qué onda? Vamos a ver amigos Ya saben que nosotros Andamos buscando Las mejores carnitas de Michoacán Pero vamos a ver Tú dinos cómo te preparan Las carnitas Ay 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 Pues mira Vamos a agarrar tantita verdurita Aquí este mergulujito Que se ve muy sabroso La verdad Yo sé que en algunas zonas De Michoacán No acostumbran a echarle Repollito y esto Pero la verdad es que Aquí lo amerita Si ya vieron Las tortillas son de a mano Y le da el toque Es ácera O sea que tú Tú si le pones limoncito A las carnitas Ah claro ¿No sientes que le cambia el sabor? No 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 Yo creo que Le da ese toque Como Michoacán Tenemos esa cultura De poner limón A todas las cosas La verdad es que Esta no es la excepción Y vamos a agarrar Unas zanahoritas Aquí del vinagre Para dejarles Aquí coronar Papá ni mandaba a hacer Papá es de la era Y ahora sí Sáqueles el antojo A todos nuestros suscriptores Aquí cheliz ¿Qué tal la calidad? ¿Sigue? ¿Sigue recomendándola? Definitivamente 100% recomendados Aquí Me está dando Muy buenas reseñas Cheliz Pero Ustedes saben que Hasta que no probemos Vamos a ver Si realmente Si están buenas Vamos a probar Este bochecito ¿Le ponen frijoles? Puede ser Pasa uno Para que los pruebes Nos dicen que También le ponen frijoles Amigos Vamos a que le pongan Un poquito de frijoles Para ver también Qué tal saben con frijoles Pero Estos son los dos taquitos Que me sirvieron Por 30 pesitos Ya pasamos ahí Para que nos den uno Con frijoles Y otro sin frijoles Pero Vamos a ver qué onda ¿Cuándo habías visto Un taquito de carnitas Con frijoles Amigos Y ese lo encontramos Aquí en Tangancícuaro Me lo voy a preparar El taquito Aquí me pusieron Un bochecito De cortesía Amigos Y este ya le puse Su repollito Pero quiero ponerle Ahora sí que Sus chilitos En vinagre Sin ponerle nada más El de carnitas Con frijoles Para ver qué tal saben Traemos Buenas reseñas La verdad El boche sí está bien bueno El bochecito sí está muy bueno Pero quiero probar Toco a ver qué tal Pues ahí está amigos Miren nomás El tacón Que nos vamos a comer De carnitas Con puros frijolitos Me sabe como Al típico platillo De fiesta de rancho Amigos Que lleva frijolitos Obviamente Pues tu platito de frijoles Con tus carnitas Una chulada amigos Yo pensé que le iba a cambiar El sabor Y no le cambié El sabor Están muy buenos Y con el ámbito Que traemos más Están buenos amigos Estos tienen como Un toquecito Doradito Que es como Lo que a mí me gusta Doradito Y saladito No están todos en saladitas Pero sí tienen El toque doradito ¿Cómo vas Michelis? Estamos muy bien El buchecito Le da un toque Muy bueno A las carnitas Y justo el sabor Están muy suavecitas Muy ricas La tortilla hecha a mano Le aporta mucho Mucho sabor Y también mucha Consistencia Es algo que no me ha tocado Ver muchas taquerías De carnitas Que le hicieran Tortillita a mano ¿Tú cómo ves? No, la verdad Sí están buenas Pero solamente ¿Vas a tener Con ese taquito O te vas a echar Otro más? La verdad Es que me estoy Reservando Porque el día de hoy Es largo Y vamos a probar Muchas cosas A lo mejor Yo creo que con este Tengo suficiente Porque la verdad Están muy bien servidos Por 15 pesitos Está súper bien Estás hablando Que estás comiendo Por 30 pesitos Dos taquitos No, dos taquitos Está increíble El valor Costo Beneficio Muy bueno La calidad Ahí va el cheliz Y yo también Ya me acabé El primer taquito Y me voy a preparar El segundo Este taquito Ya lo tengo preparado Pero se me hizo Interesante La salsa Se ve Se ve buena La salsita Vamos a ponerle Poquita Vamos a ver Qué saborcito Le da Ya le puse Chilitos En vinagre Y cabe recalcar Y ya los chilitos Aquí ya vienen Partidos Básicamente Para que te vayas Poniendo Tu medio chilito En cada taquito Pues esto es lo que Encontramos Aquí en Tangancico De Michoacán Ahí te va ¿Cómo se ve patrón? Una cortesía de la casa Mira nomás Ahorita para echarnos Aquí el del bochecito Amigos Es más de una vez Nos lo vamos a echar Aquí el taquito Antes de probar el otro Pero fíjese Que les digo Que me dieron Bastante boche Nomás que como ya Estaba taqueando Amigos Me dieron bastante boche Amigos de cortesía Ya me salió otro taquito Y te atienden Pero bien No sé si Si me están atendiendo Como una persona VIP O si a todas las personas Están atendiendo igual O si es porque Estamos grabando Pero la atención Excelente Vamos bien Esta sí es una De las mejores recomendaciones Que me han hecho De los lugares de comida Que han usido Y va muy bien Ahora sí que Como mero me gusta El taquito De puro bochecito Ay con las tortillas De cinco Lindito Está bien bueno Deja bien que todo Calientito Está de lujo Éntrame bien Me va a tocar Traer el timani A catar estas carnitas Amigos Porque Siento que le van a gustar Ahora sí Lo que habíamos dejado En pausa amigos Este estaba en stand by Vamos a ponerle Vamos a ponerle Su salsita La salsa está buena Es lo que les digo A mí Con chiles de vinagre Me laten O sea Las carnitas Tienen que ir Con chiles de vinagre Pero cuando la salsa Está buena También se pueden Combinar las carnitas Pero tiene que estar Pues muy perrona Para que estén buenas Con las carnitas Y venimos regresando Amigos Tenemos nada más La pura miel ¿Cómo no lo tienes Allá en Morelia Chiles? Ay sí Una sucursal Estaría de lujo Por allá Va a tocar Revisionar Amigos Vamos a acabarnos Estos taquitos Podéis ir a pagar Y ya les Terminamos con la reseña Pues ya nos acabamos Aquí los taquitos Chiles también Estás en proceso Amigo Ya estamos En las últimas Muy buenos ¿Sigues pensando Que ya no vas a pedir otro O si vas a pedir otro? No ya Justo 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 Yo también amigo Sí Yo es que al final Me comí tres Porque el del buche Me salió Todo el buche que me dio Me salió otro taquito Con la tortilla que me dio Entonces me comí Tres taquitos de carnitas Tenemos un refresquito Chiles también Dos taquitos Y un refresquito Entonces ahorita Voy a pedir la cuenta Y ya les comento Cuanto fue Más o menos Ustedes se pueden dar la idea Son 15 pesos por taquito Ya lo que fue Variar es el refresco Ahorita no les mostro amigos Pero están haciendo Las tortillitas de comal Quiero que vean aquí Que todas están Recién hechecitas Al momento Las tortillas hermano Ya nomás hermanito Ya nomás te falta Que tú también te pongas A salas Ya nomás Que me pongan a mí Toma una chambe La neta Aquí estamos hermanito Miren Al 100% amigo Al 100% estamos aquí Está calientito A ver Pues ya no alcanzamos Ahorita pues los tamalitos Por la hora Pero descríbeselos Aquí a los seguidores Como son Ok Es un tamal de harina De los blancos Se parte Y se le ponen carnitas adentro Es una chulada El día que guste Venir a probarlos Aquí estamos para servirles Pero Todos los días El tamal O sea Se cose ya con las carnitas adentro O tú lo partes aquí No, no, no Aparte Es un tamal de harina De los blancos De los que se usa Para la tole De tamarindo Así El tamalito Se le quita su hojita Se parte Y se prepara aquí Con las carnitas Una ricura Es más Si se esperan 5 minutos A la sucursal Que tengo en la carretera Mando a traernos Para que lo vean Pues si me espero A mi planeta Para que lo vean aquí Nos vamos a esperar Amigos Para que ustedes vean 5 minutos Y mientras vean aquí Miren Todo está recién hechocito Aquí en el momento Todo calidad Todo 100% calidad ¿A qué horas Te encuentran Bien bien aquí Porque luego Si se dan una vuelta Van a decir Es que no es Aquí el puré Pero Ok Nosotros abrimos aquí A las 8.15 de la mañana Ya está Ya estamos trabajando Y a las 12 Es un horario bien Para que alcanzaran bien Pero como a las 10 de la mañana Es el mero horario bueno Para que encuentren de todo Cuerito Buchecito De todo Miren Aquí no trabajan El cuerito de panza O sí Sí Barrillita Así como no Pero ya se terminó Así también Cuerito rayadito Sí No pues está delgado La mayoría es así Cuerito delgadito No es que no gusta Son carnitas light Miren Cuerito bien delgadito Para no perder la línea Que no pierda la línea Que no haya remordimientos No pues de lujo amigos En un segundito Están aquí los tamalitos Para que vean lo que Lo que preparamos aquí Con mucho gusto Para ustedes Y el tamalito ¿Qué precio tiene amigo? El tamal cuesta 45 ya preparadito 45 ya preparadito 15 pesitos solito Solito Ah pero yo creo que vale la pena Más preparadito No claro Por 30 pesitos Y ya con su tamalito Y un tajito Sus salsitas Sus chilitos Todo bien a gusto De lujo amigo ¿Verdad? Aquí estamos tratando De que de no dar caro Todo está carísimo Pero nosotros tratamos De nos acoplamos Nosotros tratamos De sacrificamos Todo para que no Para ayudar a la gente Pues más que nada ¿Verdad? Oye amigo Y para las personas Que no conozcan Donde está Tangancícuaro Más o menos Una ubicación Lo más cercano De aquí Donde es No hay pierde Para que llegue aquí A Tangancícuaro Vengan Nomás busquen El lago de Camecuaro Y aquí estamos No hay pierde ¿A cuántos minutos? A 3 minutos Del lago de Camecuaro ¿Caminando? 5 caminando ¿Cuántas personas Te ayudan aquí En el local amigo? Aquí tengo 5 trabajadores Son 5 Es mi hijo Y los más muchachos Nos ayudan aquí a trabajar Mi esposa también Nada más que hoy no vino Qué bueno amigo Pues vamos a esperar Un poquito Y ahorita vamos a ver Qué tal el tamalito Que le estás presumiendo Tienes que chambea Porque me corren 100 pesitos Para llevar ¿verdad? Ya están aquí 100 pesitos 100 pesitos Sale vale ¿Qué precio tiene El kilito aquí amigo? 2.40 el kilo amigo 2.40 pesitos barato 2.40 Barato ¿Y qué les incluyes Cuando te piden kilito? Salsitas Chiles Todo Todo lo que necesiten Su verdurita Su limoncito No hay ningún problema Y ya vienen aquí Partidos los chiles Ya para que se vaya La mitad por taco O si gustan chiles Enteros También hay enteros La salecita Para quien le pone Todavía sale Las carnitas Sin problema Tampoco le pongo Limoncito Pero para los que les antoja Con limoncito De todo hay Su verdurita Miren ahorita ya es tarde Ya están terminando Ya nada más Queda uno que otro Pedacito de cuerito Pero si hay todavía Cuando empiezas Tienes aquí ¿Lleno? No la materia Está llenísima ¿Mierda? Más o menos ¿Cuántos kilos de carnitas Te traes? Es un puerquito diario Un puerquito La materia llenísima Llenísima No ahorita esto ya no es nada ¿Y si vas a seguir Con la tradición De tu papá? Claro Qué bueno amigo Vamos a esperar Los tamales Y ahorita vamos a ver En un minutito llegan Hola amigo Gracias Sale amigo Dice que el cliente Es el que tiene La última palabra Patrón ¿Qué tal las carnitas? Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Te le diré Lo mejor de lo mejor Aquí en Chihuacán Tenemos ese gusto Que tenemos el número uno Bien atendido Aquí con mi pariente Y estamos a sus órdenes Pedidos que quieran A sus órdenes Fiestas Matrimonios Ya dijo Ya dijo Cuántos Cuántos Sabroso ¿Cuántos? Barato Dos Tres más Dos Tres No traigan dinero Que se arrimen Que me metan Tres 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 Ay cabrón Tampoco así Miren No más entreviste Pero si pidió De las like o no Parale Jimena Dos y uno Más o menos ¿Cómo te gusta Prepararlas a ti De las que vende Tu patrón Pues nada más El repollo Y el chile Solamente Pues básicamente Casi le pones de todo Dos y uno surtido Vale vale Si hace en barrio Pues aquí amigo Claro No no Claro Todo Todo en tangancicuar Toda la comida es buena Amigo Toda la comida es buena Todo es bueno Aquí en tangancicuar Todos 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 Miren hermano Este es el mentado Tamal Este es un tamalito de harina Se parte el tamalito Ah caray Está chistosito Este tamal Ponle un platito Por favor Así Un tamalito Se le ponen carnitas Mire Este es una ricura amigo Y así se vende Y ese se come Hacia afuera Mordidas Como llevara Pues torta Ah de cuantos Una tortita Pero un tamal de harina Y miren hermano Ahorita ya que estoy viendo Y me acordé que me había Comido un taquito Con frijoles Nunca había visto Que le pusieran frijoles A las carnetas Y como le supieron Hasta perronas Pero los frijoles Chulada Fíjate que me recuerdan Así como una fiesta De pueblos Exactamente De hecho aquí Preparamos una orden Vamos a preparar una orden Pásame un platito De orden Rosy No Michelle Esa racita Va a seguir Bien sorteada aquí No se ve delicioso Miren De hecho también tenemos Esto aquí nosotros En carnitas puré Pero Le ponemos los frijoles Aquí Puros frijolitos Refritos Y después te preparamos Una orden así Mira Te ponemos una ordencita Te ponemos un cuerito Como si estuvieras Puesto en una fiestecita Exactamente Es una ordencita así Y la damos en 60 pesitos Ah pues de lujo Tus frijolitos Tus carnitas Tus tortillas Las que te comas Y tus chilitos De vinagre Tus chilitos Te las preparas Tus tortillas Sin problema hermano No hermano Normal de harina Ordencita Viene este cinta Es un tamalito Y una ordencita Son 100 pesitos 100 pesitos Y no creo que te termines Estando una persona No Es bastante Es mucho Pues bien amigos Vamos a probar El tamalito Ahorita aquí Lo vamos a compartir Al buen Chelis Adelante Y sirve que Y sirve que Vemos a ver Que onda Ese cómoselo Así sin frijoles Para que sepa el sabor Esto se puede partir Todavía a la mitad Para darle acá A Chelis Para que Si lo cuarto Se va Se desfunda Mejor te preparo Otro canal Siéntese hombre Siéntese Para que se vaya bien lleno Porque luego va a decir Que no lo alimentamos Claro que si Siéntese amigo Chelis Vénganse Vamos a caminar Pues yo no sé Cómo le vamos a hacer Pero ahorita Nos vamos a echar Este tamalito De carnitas ¿Cuándo habías visto Un tamalito De carnitas así? Siento que nunca Yo siento que nomás Le voy a echar Salsa y chiles de vinagre Así se me antoja Se me antoja más Sin verdurita Pero mira nomás Esta delicia Vamos a ponerle Salsita Esto los mandaron Traer desde su otra Sucursal Que dicen que Porque estaba muy bueno Pues nos esperamos Son 5 minutos Vamos a esperarnos Para conocer Estas delicias Y ahora le voy a poner Su chilito en vinagre Pues me van a perdonar Si no sé cómo comerme Este tamalito amigos Pero Es que es tamal Pero parece Mini tortita Híjole Si me vamos a darle Una mordida así Porque si está Bastante grande Pero Un tamal Que parece tortita Es que fíjate que Este tamal Tiene como la textura Como si fuera Bolillo Como si fuera Un pan Porque si ustedes Pueden ver La textura No es igual A un tamal Parece como si fuera Un panecito Más bien Pero Está bueno Nunca había probado Esto Y se le desborda Se le desborda Las carnitas Para que ustedes También lo vayan viendo Así es el tamal De carnitas Está muy bueno Está bien chistosa La consistencia Este tamal Pero Tienen que venir A probarlo La verdad Es una experiencia Diferente A lo convencional Que todos conocemos Les voy a dar un tip Si ustedes vienen A probar este tamal Échenle bastante salsa Porque como es Masita Lo van a sentir Un poquito seco Entonces Pónganle bastante Salsita O chilito de vinagre Aparte Pues ya nos dijo Aquí El buen amigo Puré Perú Que es tamal De harina Por eso tiene Esta consistencia Más como llevar Un panecito Pero Ahora si vamos A acabárnoslo Y despedimos Este video Pues muchas gracias amigo Por venir aquí Estar con nosotros Un ratito Aquí estamos Para servirles Todos los días De domingo a domingo Siempre encontramos Algo bueno amigo Y nuevo Sobre todo Porque los tamalitos En mi vida Los habéis visto así Y con frijoles Bueno en las fiestas Y las carnitas Pero no en poquito Y nosotros tenemos El tamal de harina Todos los días también aquí Somos los únicos Que le tenemos Todos los días Pues amigo Gracias por venir Muy buenas tus carnitas Y un gustazo Tenerlos por aquí Con nosotros Regresen pronto amigo Ahí conmigo Muchísimas gracias Gracias amigo Por venir Ya nos vamos Este es el negocio Para cuando quieran regresar Carnitas Puré Perú Aquí en la mera plaza De Tangancícuaro Y que bonita Esa iglesia amigos La verdad Una chulada Pues vámonos Que se nos hace tarde Ay ahora si vengo Bien llenito Y la verdad Están bien baratas Las carnitas 15 pesos el taquito Eso si Hay que aclarar amigo Las carnitas O los taquitos En este caso Son de una sola tortilla Por eso 15 pesitos Pero están La verdad Están buenas Las estoy repitiendo El tamal me sorprendió Nunca he visto Un tamal así De carnitas Pero Sabe más como A tortita Porque como es de harina Está como Como el almidón De El migajón Que vio del bolillito De la verdad Está muy bueno Ahí está la recomendación Del día de hoy Carnitas puré Pero de tangancí Cuaro Michoacán Es la recomendación Del día de hoy Ahí nos vemos En la próxima amigos Ya saben que Soy su amigo Jera Del canal de un rancho a otro Hay variedad Y ya saben Andamos de un rancho a otro Porque en Michoacán Tenemos muy buena comida Y ya saben que Gracias por ver el video